En este caso, para hablar de algo a nivel nacional, que estamos todos expectantes, pendientes de lo que va a suceder en las elecciones nacionales y toda la antesala, todo lo que las maniobras, los tejes y manejes, diríamos, en el pueblo, sobre estas estrategias, alianzas, lo que sucede, lo que se piensa, camino hacia las elecciones. Exacto, y sobre lo que dice Vanessa, en las últimas horas ha vuelto a cobrar notoriedad el tema vinculado a las listas colectoras, que hace ya algunas semanas estaba desestimado por parte del oficialismo, ahora parece que se busca reflotar este tema. Nosotros tenemos algunas placas para compartir información vinculada con esta cuestión de estas listas colectoras, ¿qué decíamos? Bueno, en primer lugar, ¿por qué hablemos de esto? Esto surge porque Mauricio Macri, el presidente, hoy firmó un decreto que habilita nuevamente la conformación de listas colectoras, que tengamos en cuenta, hace siete semanas atrás, había firmado un decreto también, por el contrario, prohibiendo este tipo de alianzas o listas colectoras, en este caso, por todas las repercusiones que ha habido entre la Alternativa Federal, Unidad Ciudadana y todas las alianzas que se han conformado en este último tiempo, o bien que se han hecho públicas, bueno, esto ha hecho que el presidente cambie de opinión, en primer lugar prohibía estas listas colectoras, hoy firma un decreto que las habilita. Esto hace que María Eugenia Vidal, como la vemos en pantalla, pueda formar alguna alianza con Alternativa Federal. Bien, recordamos que en el escenario electoral, y esto tiene que ver básicamente con la provincia de Buenos Aires, por un lado, y con la elección de presidente a nivel país, Buenos Aires, la ciudad capital, esto es Cava, hablamos en primer término de la provincia, después de la ciudad capital y después de lo que es la nación, tienen en forma simultánea las PASO y también la elección general. Estamos hablando en primera instancia del 11 de agosto, en segunda del 27 de octubre. Y las colectoras lo que permiten es que después, como el nombre lo indica, se haga una sumatoria de votos que corresponden a distintos partidos y que todos esos votos determinen la cantidad total de uno de los candidatos. Tenemos la definición exacta de lo que son las listas colectoras. Son boletas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para alguna candidatura específica, pero adhieren de manera conjunta a una misma lista para otra categoría. Es decir, en términos generales, suelen ser varios partidos que presentan diferentes candidatos para un cargo de baja categoría, por ejemplo, diputados, en tanto que se suman a una misma lista para un cargo de mayor nivel, por ejemplo, presidente. Esa es la definición de lo que son las listas colectoras para que podamos contextualizar este hecho que ha ocurrido hoy a nivel nacional. Exactamente. Es un tema que se ha hablado en numerosas ocasiones y que por allí tiene que ver con el debate que se da o no, según, respecto de la reforma política. No es la primera vez que esto se va a implementar. En distintas elecciones a lo largo de la historia de comicios en la Argentina ha sucedido, orden provincial, orden nacional, en algunos casos también a nivel comunal. El tema es ver qué grado de representatividad, en definitiva, tiene este mecanismo, teniendo en cuenta que primero van separados, por así decirlo, los integrantes de, al final, una misma lista y que después hacen esa sumatoria en virtud de, si gana sobre todo, otro candidato que no pertenece a esa semi-alianza o potencial alianza. Una cuestión especulativa, por un lado, pero que en otros casos termina definiendo una elección. Lo cierto es que ahora la expectativa está puesta en Sergio Massa también. Claro, seguro. Porque en un primer momento estableció una cierta afinidad con Alberto Fernández, por lo cual se uniría a la unidad ciudadana, pero también ha declarado que aceptaría negociar con María Eugenia Vidal. Entonces, bueno, sabemos que no está aliado a la Alternativa Federal, está ahí como viendo qué hacer, con qué decisión tomar. Y bueno, entonces, una de las grandes expectativas es ver esto, si surge efectivamente la alianza de María Eugenia Vidal con Alternativa Federal, con Sergio Massa o con algunos de los candidatos a presidente. Entre otras cosas, hay algunas que no quedan claras respecto de Massa, en definitiva, dónde va a jugar. Lo que sí está bien especificado es que por estos días, en las últimas horas, es una de las personalidades políticas que está cobrando mayor notoriedad, mayor poder, si cabe el término, porque según para dónde vaya puede inclinar la balanza de elecciones nacionales.